¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, verga. No, pues sí, güey. No sé si lo vas a dejar. No, dale, dale. Ya vayó, verga. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Interrupción. Después de esta interrupción, no mames, estuvo chido, güey. Oye, qué buen pedo empezar un podcast, güey, con ese tipo de bienvenidos. La verdad, para los que nos están escuchando, para los que están atrás de cámaras, mi hermano, siempre damos un saludo al principio, damos la bienvenida al podcast. Intentó darlo, obviamente no va a salir en cámara, pero estuvo ahí como medio raro, güey. No, pero ¿has notado que eso siempre pasa una vez que salimos de fiesta? Siempre que salimos de fiesta, y todo el pedo se te queda como el pedo ahí como, como cuando tomas muchos lácteos, güey. Tampoco bien no te ha pasado. Como yogures, güey, leche. Y así como que dices, a la verga, como que sientes ahí como raro, güey. Así pasa cuando tomas, güey. Jodido, güey, jodido. Sí, está cansado el pedo, güey. Es que andamos... Oye, yo creí que la neta no... A ver, ¿vienes en vivo o no vienes en vivo, güey? No, no vienes en vivo. Sí dormí, sí dormí. ¿Cuánto tiempo dormiste? Como cinco horas. ¿Como cinco horas? No, pues todavía, güey, está ahí como un poco el efecto del trastorno, ¿no? De la fiesta, ¿no? Pues sí, sí, sí. Sí, no mames, no, sí, güey. Me siento con ganas de bailar. Bueno, a tu edad, güey, igual y sí, ¿no? Como que nada más es como tantito el cansancio, ¿no? Pero no es tanto como el pedo de que, ah, no mames, ya, no me quiero levantar, güey. Ah, güey, güey, pues qué chingón que le caíste a dónde fueron ayer, güey. Todo chido, fuimos a San Beni. Uy, ese ve... Uy, chingón, güey, no, planeta... De hecho, hace poquito, que fue lo de Benito Juárez. Si hubieras ido, te regalaban shots en todos lados, ¿eh? Sí, por ser San Benito. Creo que el nombre de Benito, güey, ya no es cosita de burla, ya es... Ya es algo importante. Es un buen nombre, sí, güey. Creo que hay muchas personas que han hecho que el nombre de Benito sea... Güey, pues qué chingón, la neta. Bueno, actualmente, güey, porque antes estaba de la verga, güey. Pero bueno... Sí, hoy nos estamos tomando un tecito de manzanilla, banda. Ya tenemos vasos aquí, que apenas le vamos a mandar a poner los logos. Pero bueno, pues ya aquí está para ocultar la bebida sanadora, ¿verdad? Pues salud a todos, espero que se estén chingando algo. Si no, pues cáiganle, ya saben que el dominguito es de podcast de interrupciones. Y bueno, pues vamos a darle. Pero, pues antes que nada, güey, de la fiesta y todo esto, justamente, güey, creo que hay que hacer un reencuentro, güey. Un reencuento, un reencuento. ¿De cuánto tiempo llevamos ahorita cotorreando? A ver, yo agarré desde la semana pasada, que salió el último podcast, que fue, que dijimos que iba a ser mi cumpleaños. Yo empecé a agarrar el Benifest desde el día viernes, güey, que nos tocó limpiar, que por eso no salió episodio. Porque estuvimos, que íbamos a grabar. No vimos, la neta, todo esto no estaba acomodado. Todo estaba... No, estaba hecho un desnudado, güey. Había muebles aquí adentro que no te dejaban pasar. Que hasta la fecha no he metido, güey, si te fijas, dejé como vacía la parte de la ofi, güey. Y como que no he decidido si meto o no meto la barra, güey. Pero bueno, quién sabe. Ahorita se va a ocupar, por ejemplo, güey. La barra está chida. Está chida allá afuera, ¿verdad? Sí, fue tu cumpleaños. Sí. Diecinueve de marzo, para los que no sepan. Fue el cumpleaños de Benito, diecinueve de marzo. Se celebró el... Dieciocho se empezó a calentar. Diecisiete, mamón. Desde el diecisiete empezamos como a tirar fiesta, güey. Que llegaste aquí el viernes, güey, empezamos como a escombrar y todo este pedo. Y que no pegaban las caguamas, empezamos limpiando banda, empezamos limpiando. Y, güey, la peda nos llevó a otra caguama, otra caguama, una promo, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta que nos mamamos un cartón. A mí sí ya me pegó como a la onceava. Sí, ya me sentía medio... No pedo, pero sí... Lo siento, ¿sabes dónde? En la panza, güey. Ah, la madre, güey. Como que en el estómago, cuando ya no me cabe cheve. No sé qué efecto sea que... O sea, te tomas, tomas y tomas, güey. Y como que la cheve ya no te empieza como que a bajar, güey. Ah, suena. Como que dices. Ayer me sentía así, güey. Que eructas, güey. Y ya no sabes si eructar de ladito o... Me sentía como el perrito que está inflamado, güey. Que tiene la pancita, güey. El perrito ese, güey. Me sentía así, güey. Pero todavía, güey, se bajó ahí con unos bailecillos. Pero es que yo siento que en el antro, güey, no es lo mismo tomar... Yo siento que... A ver, en el antro tomar, güey... Y más en ese lugar de San Benito que está todo muy pegado. Muy, muy pegado, güey. Muy, muy pegado y que sudas ahí. O sea, con que muevas tu vaso ya sudaste y todo el pelo. Ah, ya. Creo que ese es casi el mismo efecto que tomar en la playuki, ¿no, güey? Que estás ahí como tomando, pero sientes que no estás tomando. O sea, ¿te ha pasado? Estás en la playa, estás chupando. Sí, pero en la playa sí sentí ahí el golpazo, güey. No mames. Sí, güey, en la playa sí sentí el pan. De que sí te pegó. Sí, güey. Pero, o sea, ¿pura cheve o había truco? No, no, también no había, este... Pues una botella, güey. Ah, ¿una botella? Ah, bueno, güey. No, también había. Pero así pura cheve, ¿eh? No, fíjate que yo en Veracruz, por ejemplo. Ah, que próximamente voy a estar por ahí una semanita, güey. ¿No te ha contado, ah? De qué ir, de qué ir. No, no me has dicho. Después del 2 de abril, 3 de abril, del 3 al 6 más o menos. O del 3 al 7, por ahí. Vamos a estar allá por Veracruz, güey. De vacaciones y todo. Bueno, pues ya. Este, no te había platicado, güey. Apenas fue reciente el pedo. Pero, este... Sí, güey, a ver qué pedo. Hay un Airbnb ahí en playita. Pero estuvo bien chido, güey, güey. O sea, el día de tu cumpleaños estuvo... Estuvo ready, no, güey. Bueno, la neta, habías mencionado que querías festejar tu cumpleaños, pero... Sí, sí, sí. Ya hacía falta, bro. Pero no se había concretado. Pero lo hiciste, güey. Salió a toda madre. Y fíjate que, o sea, la neta, güey, yo pensé que iba a ser un poco más costoso. Vamos a hablar como el atrás de cámaras, ¿no? Cuando tú decides hacer como un cumpleaños, güey. Yo soy de la idea. No sé los demás. No sé tú. Pero yo soy de la idea de que si voy a hacer una fiesta es porque yo puedo costearla, güey. Hablo de costear bebida. Hablo de costear insumos. Hablo de costear, pues, ajá, comida, ¿no? Que entren insumos, güey. Pues, desechables, güey. Este, pues, sí, ajá. Todo lo desechable. Vas, escucha todo lo que se ocupa. Comida, pues, obviamente. Ahí sí se portó bien chida la gente, güey. Fíjate que, la neta, la familia bien cabrón, güey. Porque yo tenía un presupuesto como para eso. Pero al final no me dejaron como pagar, güey. O sea, no me dejaron pagarles, güey. Ni nada. Ni a mi chava. Todo secure, ¿no? Sí, güey. Fue como, ajá, como el cumpleaños. La neta, güey, chingón. La neta, toda la familia se portó poca madre. Está bien rico. Sí, se dividieron los guisos, güey. Lo disfruté mucho. Sí, cuál fue tu guiso el que no. A ver, para los que están escuchando y todo el pedo. De los que no vinieron ni pedo, pues, háblenme más para que los invite. Hubo guisados de salsa de queso. Hubo de costilla. Hubo de costilla en salsa verde, perdón. Hubo de salsa de chicharrón. Hubo arrocito, frijolitos. Hubo rajas. Hubo salchichas, güey. Hubo, ¿qué más, güey? Sí, güey. Creo que esos fueron. Y arroz y frijoles, güey. Uy, y deli. Y bebida. No mames. Pues, la verdad, de mis favoritos fueron los de rajas, salsa de chicharrón. Y la costillita verde ya la probé al otro día. ¿Ya la probaste al otro día? Ah, ¿el otro día? Sí, sí. Bueno, no, dos días después, pero... No, loco, sí fue el otro día. Ajá, güey. Ah, no, sí fue dos días después. Sí. Sí, este... Y, para la madre, o sea, la verdad, estuvo chido poder ahora sí comer las comidas y que no tuviera alcohol, ¿verdad? Porque... La neta, sí. ¿Te acuerdas de la última vez que hiciste cazuelas? No, 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 güey. Oye, fueron cazuelas, güey. Esos guisados, güey. Terminaron bañados de alcohol, güey. Hasta tamales subo. Incomibles, güey. Nah, bueno, ya tenía muchísimo, güey. A ver, también me dieron ganas de hacer la fiesta, güey, porque sí tenía muchas ganas de convivir con la banda, güey. Tanto la familia con la banda. O sea, veníamos saliendo de pandemia, güey. O sea, me tocó celebrar los 29, los 30, los 31 en pandemia. Entonces, no fue como que se pudiera hacer algo. Entonces, hablé con mi chiquilla y le dije, oye, qué pedo, güey, hay que armar algo. Mírame el ate. Estoy luego por mi trabajo, güey. Le eché una llamadita ahí a los youtubers. Que, güey, a ver si vinieron los youtubers, tiktokers. Había una mesa de puro creador de contenido ahí. Está. Y estuvo rico, güey, porque la verdad, sí, sí. La pasé muy a gusto y qué bueno que vinieron, güey. Se la dejaron caer chido, güey. Sí, güey, fueron muy chidos, güey. Oye, güey. Hacían comedia. Sí, ¿no? Se dedicaban a diferentes cosas y... Güey. Los vergasos que se dieron en la rampa. No mames, güey. No mames. Para los que no saben, güey. Aquí en la casa de Denny hay una rampa. La que te deja como subir el carro, ¿no? La cocherita. Al garage. Al garage. Sí, sí. Al garage. Y pues no mames, esa rampita. Ese día, para colmo, se dejó caer el agua. Pinche aguacero de todo el día. Y la neta, si no hubiera llovido, siento que hubiera venido muchísimo más gente, güey. Como ahorita, ¿no? El crimen así como ahorita. Sí, güey. Ahorita está chingón. Es que ya entró la primavera, güey. Sí, güey, ya. Tus flores amarillas. Sí, ya. Ay, esa mamada, güey. Pero bueno, ahorita hablamos de eso, güey. Ya te enojaste. Ahorita hablamos de eso, güey. Pero sí, loco. Y estaba cabrón. Estaba lloviendo. Y esa rampa, normalmente, pues, está bien resbalosa, güey. Sí, güey. Y ¿cuántas personas se cayeron? Como tres. No mames, yo conté tres, güey. Yo tres. Tres personas se dan en la madre. Y, güey, banda, nosotros les pusimos un cartel que decía no pasar por la rampa, güey. Pero además... Peligro, güey. Sí, no, no. Pero además, güey, o sea, estás viendo que está lloviendo. Sí. O sea, se ve verde. Se ve resbaloso, güey. No lo sé, no los culpo. Yo creo que en alguna ocasión me ha pasado, no con una rampa, pero con diferentes cosas, como pintura fresca o un poco así. Sí. Y de momento digo, digo, güey, o sea, ¿qué pedo con esa madre, güey? Entonces pasaban, güey. O sea, pasaban y se resbalaban y se era como, pues, cabrón porque en algún momento sí se hubieran podido lastimar, feo, güey. Pero bueno, eso fue lo malo de la fiesta, güey. Yo diría que qué padre que también no hubo malacopa, bro. O sea, no hubo nadie malacopeando. Para los que no saben, tengo una barra tipo bar, la sacamos. ¿Te acuerdas que dijimos un día antes? No, mamás, esta barra al final va a terminar llena de toda la banda, de todo el planeta. La banda se puso chido. Estuvimos ahí cotorreando, güey. Se acercaron, tomando nuestro otro hermano de barman. O sea, la verdad, se puso bien divertido, güey. Era el arco, güey. Sí, güey. Todo el día, güey. Se portó chido, se portó la actividad, güey. Sí, güey, güey. La verdad, mi respeto. Yo siento que lo único que faltó un poquito más fue como que sí se armara el baile. Sí. O sea, como que sí se armara como el perro intenso, güey. Pero también entiendo que para que se hubiera armado un perro intenso también tuvo que haber venido más raza, güey. Más gente, güey. Sí, güey. Tuvo que haber unido más tiempo, güey. Creo que mientras más apretado te sientas... Como que más... Sí, sí, güey. Paga. Sí, eso y que al final pues también, digo, a ver, terminó también siendo una fiesta familiar. O sea, te fijas, afuera había como amigos, banda, la chaviza y adentro estaba como mi mamá, papás, familia, abuelitas, todo el pedo, ¿no? Y bueno, pues... Güey, imagínate que el perro se hubiera armado adentro, ¿no? Con la familia. Fíjate que a mí algo que me dio miedo es que empezara a llover feo, güey, y que el agua se empezara a filtrar por los montaneros, la lámina, y que tuviéramos que agarrar a toda la gente y meterla, güey. Yo dije, ya con mi papá ya había hecho cálculos como de, no, pues sí caben, o puras sillas y ahí que se sienten en las puras sillas alrededor. Pero bueno, güey, lo chido es que no pasó, o sea, se empezó a filtrar el agua, pero... Todo bien, güey. Todo bien, o sea... Tú decías que se iba a filtrar, pero la lenta estuvo... Es que también hizo paro las lonas que puso mi papá, güey, en la lámina que me ayudó, güey, el jefe. Pincha guacero, yo tapándolas a los dos así como me hiciste parado. No, no, es de la mente ribase, güey, güey. Protegiendo. La verdad estuvo muy chido, güey. Estuvo padre, la verdad te digo que aquí en la mesa de los creadores de contenido. Sí, güey. Era de, bueno, ¿y tú qué haces? No, pues yo subo contenido. Genial, nosotros también, ¿tú qué subes? Estuvo chido, Comedia. No, yo subo cosas de FIFA, yo... Cosas de parkour. Yo hago de todo, yo hago otro podcast. Sí, sí. Estuvo chido, güey. Estuvo bien, güey. Y, güey, me sentía como en la serie de Joe, carnal. ¿Por qué? O sea, checando los Instagram. Ah, de a ver quién es. A ver quién es. Con Pedro, oh, guau. Ah, sí, 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 sí. La verdad es tan cabrón, es tan pesado, güey. Después, ah, no, mamá, ¿tú qué haces? Este, chécame, pum. Un chingo de seguidores, decía, a la madre, güey. Ah, tenía un chingo de seguidores, güey, sí. Fácil, no, mames, no. Pero, pues, qué chido, güey, que a la neta le cayeron. la banda tiene mucha estima, yo estaba hablando con ellos, de, güey, la neta, qué chingón, te lo digo aquí en el podcast, la neta le dije, qué chingón que él bien hizo y esto, güey, y ese vato es bien rifado, porque me preguntaron que yo a qué me dedicaba y por qué. Les dije que, pues, tú fuiste, pues, prácticamente mucha influencia, prácticamente toda la influencia en lo que yo hago, ¿no? Sí, sí. Y le digo, es que ese vato es bien aferrado y todos con un grano y que, no, sí, el güey es bien aferrado. Ah, güey, qué chingón. No, chido a la banda. Los de Echando Trago, los de esta empresa nueva. Invisión. ¿Sabes de quién hablo, no? Sí, de Mariela. Ajá. De Mariela, Pedro. Y nosotros también de que, hey, sí, rifadísimo el vato, güey. Ah, qué chido, güey. Ah, pues, es que por algo se les invitó, güey. Ah, güey. Tenían que decir eso. No, se les invitó por eso, güey. Ah, pues sí, güey. Es gente que estima, güey. Sí, y faltaron, fíjate que faltó gente, güey, pero pues yo también entiendo que, pues, el agua y el climita pues no se prestó lo suficiente como, pues, para que sí le cayera a toda la gente. Pero, pues, independientemente de eso, güey, siento que fue un buen cumpleaños, siento que fue algo muy padre, güey. La pasamos bien cabrón. Recibí lo de nunca, de regalos, gracias a toda la banda. Ok, hágase un clip de este pedo, güey. Gracias a toda la banda. Recibí un chingo de regalos, camisas, playeras, güey, este, perfumes, lociones, güey, este, que ahí se los está comiendo Camila y Patsy, mira, ahí están, güey, los ferreros. Tengo por acá todos los chocolates también, güey. Entonces, estuvo muy padre, me gustó, me divertí, güey, no terminé pedo, fue la primera fiesta que estoy sobrio al otro día, o sea, tomé como para convivir, güey, y pues ya, es que no mames, si no me desconecto, güey, si me desconecto, ya le quiero romper la madre al taxista, güey, güey, otra historia, güey, pero bueno. Estaba borracho, güey, si no me acuerdo, no pasó, güey, pero sí, pues, brother, y cambiado de tema, güey, como lo decías, llega la primavera, güey, llegan los pajaritos, llega, este, el calor hasta su puta madre, que a ver, estoy pensando definitivamente si me quedo en el team calor, güey, o si me paso al puto team frío, güey, porque la neta, el team calor, como que ahorita que salí todo de negro a la calle, güey, y así como que, no mames, yo dije, güey, me estoy derritiendo, no sé, güey, qué pedo, me venía sudando todo, güey, pero bueno. Igual. El meme más cagado de la primavera que siempre llega, güey, son las flores amarillas, qué pedo con esa fucking mamá, qué pedo con eso, florecienta, es que no sé qué es florecienta, escuchaba mi chava que es como una serie, ¿no? Es como una serie, novela, como infantil, güey, como ahí de, creo que es entre infantil y lo adolescente, un periodo ahí de ese pedo. ¿Y qué dice la teoría de las flores amarillas? Pues, ya la neta no estoy muy informado, yo sé, güey, yo sé que en esta serie la chava, la protagonista, creo que recibió flores amarillas, güey, en este día en específico, ¿no? Además, sale una canción de la misma serie que se llama Flores amarillas. Ok. Entonces, pues, la banda, o sea, esto salió en la serie, ¿no? Pero la banda lo empezó a popularizar, o sea, fue la misma gente la que dijo, oye, mira, le dieron flores amarillas tal día, en primavera, va, yo le voy a regalar a mi morra, algo. Flores amarillas. Y esa morra dijo, ah, qué chingón, como florecienta. Ok. Y yo creo que lo empezaron a compartir tanto que ya lo hicieron como el... Mame. Es el mame, es, es, güey, hay que dar flores amarillas. Ok, ¿cuál es el puto significado de dar flores amarillas? O sea, ¿qué significa? ¿Quién sabe, güey? Yo la verdad no sabía, o sea, medio vi. Si tú buscas qué significa regalar flores amarillas, va a salir que es de exprecio, que es que una persona no te cae bien. Ay, qué pena mi amor tener flores amarillas, te odio. Anda, güey, sí, 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 suele pasar. No mames, te ha pasado, te pasó, te pasó, te pasó. Pero sí, una flor amarilla. ¿Una? ¿Las demás rojas o qué? ¿Eh? ¿Las demás rojas o qué? No, no, solo una, solo una. ¿Y te dijeron que era de exprecio? No mames, ¿qué pedo con esa raza, güey? Con esas mujeres, güey, ¿qué tanto daño les han hecho? Ajá, bueno, este, de ahí salió, güey, de ahí salió, todas el 19 de marzo, empiezan a publicar, mañana estoy lista para recibir mis regalos, 19 a 20 empiezan a publicar, estoy lista para recibir mis flores amarillas. Yo vi, ¿eh? O andan, no se esfuercen por las flores amarillas, güey, qué chingados. Sí, Todo era flores amarillas, tú estés a la calle y era todo flor amarilla. sí. Todo, no sé si saliste ese día. Sí, güey, fue por mi hija. Digo, no vi tanto el pedo, pero sí como que vi el mame, güey. Yo le pregunté a mi esposa, le dije, oye amor, este, pues ya en matrimonio es como otro pedo, ¿no? Le dije, oye amor, ¿qué pedo con lo de las flores amarillas? Y más o menos investigamos, güey, sí vimos que significaba como que si te regalan flores amarillas es porque van a estar contigo como toda la vida. Toda la eternidad. Ajá, toda la vida, toda la eternidad, como flores amarillas y todo. Y yo le dije a mi chava, güey, oye, pues si quieres mañana, pues no sé, dime qué tipo de flor amarilla, te gusta un girasol, güey, algo así. Y me dice, no, mames, mejor dame el dinero, güey, a huevo, güey, chingón, todo, yo me voy a comer. Fíjate que ella no es muy fan, güey, como de ese pedo. De las flores. No, regalé flores porque como dices, güey, son flores, al rato se te marchitan y todo. Están bien idealizadas. Que después escuché que se secan y guardas los pétalos, güey, y todo. Ah, se me hace mucho proceso, güey, mucho pedo. Mejor si ten el dinero y ya. Pero no, fíjate que aquí me ha llegado por eso. También regalaba el dinero, güey, o sea, no sé, antes se veía como mal, ¿no? Dar el dinero, güey. Yo sí regalaría dinero, yo he regalado dinero. Sí. Sí, porque, pues es que a ver, güey, ha entrado en este conflicto de que a veces regalas una prenda y no les queda. O no les gusta. O no les gusta, güey. O no a su estilo o X en prenda. Luego regalas un perfume y no es la loción o el aroma que quiere. Por ejemplo, yo soy súper especial con los perfumes, güey. No uso muchos, pero cuando uso, o sea, sí me tienen que ser un aroma. Y me he tardado eligiendo perfumes, güey, sin mamadas. O sea, porque sí necesito un aroma, por ejemplo, los maderosos, a los que huelen como a madera, como así. No me gustan, güey. Porque siento que cuando se secan y pasa el pH, como que huelo raro. O sea, no sé, no me gusta. Me gustan así como la que traigo, o sea, como fresca, como jovial, como, no sé, güey, como un aroma fresco, fresco, ¿sabes? Algo chido, algo chido. Sí, güey, como. Sí, güey, pues es que dicen, no, pero es que regalar dinero, como que ya no te esfuerzas en ver que le gusta, le chingada, pero por otra parte también. Está verga, no mames, en lugar del regalo es como, güey, ya estos 500 varos, ya me alivianaron para pagar mi plan, o ya me alivianaron para pagar la luz, güey, o me alivianaron para pagar el agua, güey, ¿no? O no sé, o irte de peda a San Benito, o a la pistería, güey, que está la promoción de dos chelas antes de las siete. Ay, mención no pagada, ¿no? Pero, pues, los hemos mencionado, ¿eh? Ya como. Sí, güey, un chingo de veces. Tres, cuatro veces. Cada podcast, yo creo que los mencionamos. Creo que sí, sale por Edgar, güey. No, reviviendo, bro. Reviviendo, pa. Reviviendo, güey. Sí, güey, su frase y siempre es misterio. Es la culpa que grabemos viernes, güey. Es que está bien, güey, los viernes. Los jueves está chido, o sea. Pues también, yo jalo los jueves. Es que salen todos los días, como quieras se mencionaría, güey. Pero bueno, parte del show. Entonces, sí, güey, flores amarillas, no, Ahora, las flores amarillas solamente se las regalan a las mujeres, y también las flores amarillas se las regalan a los hombres, güey. Obviamente que solo a las mujeres que regalan a los hombres, Ah, no mames, ¿y por qué? No recibimos nada, no, pues nada, güey. ¿Por qué? Pues no sé, güey, nosotros no tenemos alguna chingadera de esas. Mira, yo vi chingos de regalos de flores amarillas, pero no encontré ni una puta foto en todas mis amigas, ni una sola, y eso es lo que a mí me emputa, güey. No sé por qué, pero me emputa. Que sí encontré regalos de flores amarillas, pero no encontré ni una sola morra que haya subido una foto con ella, sus flores, y el vato que se las dio, güey. No vi. Vi chingos de selfies con flores amarillas, de veras, y un chingo de ramos amarillos, güey, pero hasta ahí, ¡ay! Ya llegaron. ¡Ay! ¿Qué lo dirías? Sí me los mandaron, pero no vi ni una perra foto, del vato. Del sucho dicho, que la mandó, güey. Entonces, ¿Por qué crees que no la suban, güey? La foto del vato, yo tengo muchas teorías, güey, y la neta, pues no sé, a mí me va y me viene, se me funan, güey, todo el pedo, pero yo siento que la mayoría de mujeres, güey, que no suben como la foto con él, o el prospecto, ¿no? O sea, novio o lo que sea, pues güey, es porque en algún momento, o sea, quieren como, yo lo veo así, quieren como mostrar, como que, ajá, si me las regalaron, pero quieren dejar como la duda, como de quién, o qué, o por qué, ¿no? Y no va a faltar el vato, que va a contestar la historia, y va a empezar como con el cosa de, de, ah, me hubieras dicho, ah, ya te las mandaron, o sea, yo siento que es como un pedo, no es así, güey. Para dar celillos también, o sea. Pues, quizá, tal vez, güey, es que sí, es que todo es, yo siendo, yo siento morra, o sea, a ver, yo siendo morra, tú qué harías, tú qué harías, serías bien hermosa, güey. Sí, no, ya, yo sí, güey, yo sí sería bien próspera, eso te lo digo abiertamente, hasta mi jefa, no, si yo fuera mujer, sí sería bien atascada, güey. Ser atascado en el otro. Pues, güey, es como cuando platicas con mujeres, te dicen lo mismo. Te dicen. Ah, si yo fuera mujer, no más, si yo fuera hombre, uy, no, yo andaría con todas. No, sabría como quiera. Sí, sí, para que si entiendes, es como, güey, estás siendo hombre, güey, estás en el rol de hombre, pero bueno, pues, yo te digo, vi muchas fotos en Facebook, Instagram, todo WhatsApp, pero no vi nada de esto, y yo, no sé, a mí me da un significado, un mensaje de que, hey, mírame, me mandaron flores, pero no sabes quién es, güey, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, que están viendo mis estados, güey, quiero que vean que hay un vato que está conmigo, o atrás de mí, que me está complaciendo en esos detalles, y tú, ¿pa' cuándo? Y tú, ¿qué pedo? ¿No? Y tú, ¿por qué no me mandaste nada? Y me mensajeas, y me mandas DM, y le das like a mis historias, y tal, pero entonces, no sé, güey, no sé, brother. Sí, güey, pues, es que está sospechoso, ¿no? Porque, o sea, lo suben, causan la curiosidad, no suben quién fue, ni lo etiquetan, ni madres. Y si a ti te gusta un culo, güey, y hace eso, güey, ¿tú qué dices? ¿Tú qué piensas? Si a mí me gusta un culo, y suben unas fotos amarillas, que se las dieron. ¿Y sabes que no tiene novia? ¿Qué dice? Ah, pues a alguien más le anda tirando el rollo, ¿no? Claro, pero si tú le preguntas a ella, oye, ¿quién te las mandó? ¿Tú crees que te digan? No, no te voy a decir nada para que veas. Claro, ¿por qué? Porque quiere tener los pretendientes ahí, al lado. Puede ser, es que ya es leer su lenguaje. No puede ser, güey, es un hecho, güey. Su lenguaje, cabrón. O sea, si alguien te dice, a ver, me regalaron esto, güey, ¿quién? Oh, ahí es como. Ahí te quedas, ¿qué? ¿Qué? güey. ¿Qué? O sea, al final de cuentas es para que un vato diga, a ver, me voy a aplicar. Sí, me la están bajando. Claro, el más bello. Bueno, ya te regalaron flores, yo te llevo a comer, güey. O yo te llevo al cine, o yo te llevo a la... No sé, güey, es un pedote. Y la llevas a comer y nada me toma fotos a la comida, ¿no? Pues es que como debe de ser, güey, porque hay... Al cine, a la pantalla. Porque hay otro cabrón, güey, que está viendo y fui con un amigo, güey, güey, es que así pasa. Es que es una pantalla del ganado, ¿no, güey? Pues... Ahora, si las morras subieran fotos de los vatos que les dan las cosas, o sea, que haya también de onda que fuera de uno diferente siempre, ¿no? Ajá, decías, güey. O sea, suben la foto del cine y le toman foto a la pantalla, güey, nada más, o a las palomitas, al combo, pero... Mira... Un calvato, ¿no? Pero sí, pero sí cambia, o sea, puedes tomarle yo creo que una foto, es como los créditos, güey, de cuando te toman una foto y pones... Y pone el güey que toma la foto en el comentario, ¡Ah! ¿Quién tomó la foto? ¡Ja, ja, o la morra, ¿no? ¡Ja, dices quién en los créditos de quien te tomó la foto, pero pues al final quieran el reconocimiento, y yo creo que si tú estás saliendo... Se vale. O algo te manda, pues claro que se vale, güey. Por ejemplo, mi chava, siempre este, que pues Pat se agarre y yo le mando algo, puede ser que no me suba a mí, pero siempre en el texto, o me etiqueta, o muchas gracias, mi amor, no vales, y todo el pedo, y eso cambia, güey, o sea, es otro tipo de mensaje. Es que ya cambia cuando ya sabes que es una pareja, por ejemplo, no sé, güey, Rosalía sube unas, flores, y dice, gracias, mi amor, pues es un vato, ¿no? Sí, claro, güey. No creo que... A lo que voy a darle como el reconocimiento a la persona que se esmeró para, pues, para hacerlo, güey, o sea, tú no sabes si, si, pues no sé, o sea, si la amiga te las compró. Igual el reconocimiento se lo dio de otra forma, ¿no? Y no lo subió a Instagram. Tal vez, puede ser. Tal vez le hice ahí, cuchicuchi, ¿no? Y no lo subió. Mejor idea, ¿no? Todos, todos discretos. Pero, pues sí, o sea, a final de cuentas, güey, terminas viendo y observando que puse. Le dije una amiga, güey, te van a regalar flores amarillas, me dice, ¿quién sabe, güey? Ese pendejo no creo que haga nada. Y yo así de, ah, güey, y dice, pero estoy enojada con él. Y digo, ya, y si te las da, y dice, ah, pues si me las da, qué chingón, güey. Les tomo fotos, las subo a Instagram, y después le digo que se vaya. Ya se diga de todo. Ya, güey. No lo dices tú, no lo digo yo. Lo dijo el sexo de las feminas, de las chiquillas estas, güey. Pero güey, o sea, ¿cómo hacemos famosas pendejadas, güey? O sea, eso de las flores. No significa nada, güey. O sea, yo, o sea, yo que soy consciente de esto, tiene como cuatro años, de esta mamá de las flores amarillas. Pero nunca has regalado. Flores amarillas, niña. O sea, nunca te has subido al mamá, me diga, ay, mi amor, tus flores amarillas, y tal, no, yo tampoco, güey. No, güey, pues no tengo a nadie. O sea, se supone, o sea, si le quieres dar un pinche significado, güey, es que vas a pasar la vida entera con esa persona, güey. Claro, ¿no? O sea, además es una inversión, güey. Entonces, no mames, o sea, yo siento, güey, que si tienes un league y le das las flores amarillas, es porque vas muy en serio, güey, ¿no? Es porque, neta, estás ahí clavado. Pues, tú, si lo piensas, güey, te apuesto que el unicornio especial que nos está viendo, güey, puede ser que no, que nada más sea como amistad, güey, entonces yo no voy a regalar a esa madre, si la neta no pienso eso, güey, nada más sería como para, puta madre, ya lo subía sus historias de Instagram, quiero verme chido con ella, que vea que sí, y que no se quedes en sus detalles. pero mínimo la etiqueta, güey, mínimo hubieran de etiquetar, güey, al cabrón que la dio, yo sigo con eso. Qué madres, qué madres, se va el ganado, se va el ganado, ganado, tiene que cuidar su ganado digital, güey. Pues sí, pues eso es parte de, de la llegada de la primavera, güey, que gracias a Dios, güey, Camila, mi hija, no tuvo festival de la primavera, qué chingón, no soy muy fan, güey, como de, ah, qué, soy ahí disfrazado de girasol, güey. Es que te, te trae una, una carga, o sea, bueno, una carga, no, sí, trae una, una responsabilidad ahí, que es ir, preparar el disfraz, güey, y yo tengo un chingo de amigos y amigas que tengo de, ay, amiga, qué pedo, por el business, oye, qué pedo, vas a entrar, no, es que estoy bien gastado, bien gastada ahorita, ¿por qué, bro? No, pues con el festival de primavera que empezó, mi chiquilla, tengo mis dos chamacos, güey, acá, yo dije, no mames, mi hija no tuvo festival de primavera, güey, qué poca madre, qué chingón, qué bendición. No, sí, güey, pues imagínatela ahí colgando y cosiendo pétalos, güey, poniéndole algo, si le tocó ser flor, güey, que si le hubiera tocado ser manzana, güey, o árbol, güey, o solo, no sé, güey, no sé, Bueno, si te cruzó el sol, está fácil, güey. ¿Un sol? No sé, güey, yo de por sí no soy muy bueno para las manualidades. güey, le pegas ahí un papel foamy, güey. Como el de los teletubbies, ¿no? A huevo, mijo, a huevo, ya. No, güey, no, la neta, no, no te digo que no soy muy fan de este pedo, pero bueno, qué bueno que es como todo lo relevante, güey, yo creo, de que trae la primavera, además del pinche calor infernal que trae. Trae calor, es la mejor temporada para las flores, empiezan a abrir. Sí, ¿no? Sí, a huevo, güey. Oye, y de ahí, güey, cambiando como un poquito de tema también, güey, tenía, tengo otro tema, güey, tengo otro tema. Dímelo. Que me gustaría tocar. No sé si viste, no sé si te enteraste. ¿De qué, güey? Sí, escuchaste que había muchas teorías de, basadas en, basadas en TikTok, güey, nuestro equipo especial de investigación fue, güey, investigar, güey, laboratorio, todo aquí presente, de verdad, y todo el rollo, fueron a preguntar, no sé si te enteraste. Oye, de veras, güey, ahorita que dijiste, ya sé, me estabas haciendo costumbre tener público. Sí, en el podcast. Oye, sí, ahorita estamos solos, güey. Sí, güey, es extraño porque creo que todos los podcasts que hemos hecho este año. Últimamente este año han tenido alguien atrás. Han tenido público. Sí. Ajá, y ahorita sí digo, oye, sí es cierto, ahorita como que falta algo, digo, como que. Sí, ¿no? Como que la risa de fondo, güey, vale. Ya, pinches risas pagadas, ¿no? De fondo de reír, eso ustedes no ven, pero hay un cabrón ahí atrás que dice reír, como en share, o aplaudir, o peinar. Ja, ja, ja. Eso se suple con tecnología. Es que ya salía caro, güey, tener al público. Ya por eso ahorita todo está mejor ahí en la inteligencia artificial, güey. se hable un puto robot. Todo el pedo, y aquí checando qué rollo y todo bien. Pero sí, así pasa, güey. Pero bueno, tú decías acerca de esta teoría, ¿sí? La cual comenta que el fin del mundo iba a ser, primero decían que en abril, pero después decían que el fin del mundo iba a llegar aquí a la tierra el día 23 de marzo del 2023. Y se supone que esa teoría, ¿sí? Era basada en que un viajero del tiempo, güey, de TikTok, ¿sí? Empezamos bien. Sí, hay un viajero del tiempo, del TikTok, que este, ¿del TikTok? Sí, que él vive en el 2067, algo así, sí, sí, sí. No mal. Entonces él en su cuenta postea y manda videos de que se cuiden, que el 2023, que viene duro, que viene fuerte, y se supone que iba a ser el fin del mundo porque ya hay una especie alienígena viviendo entre nosotros, güey, las cuales se les denominan los campeones, güey, que son unos aliens, esos grandes, güey, todo el pedo, que iban a venir, este, a, a destruir la tierra, o sea, a tomar lo que les pertenecía, que se supone que son alienígenas que habían estado aquí durante décadas atrás, las cuales fueron, eh, un pedo así como creadores o, pioneros de construir las pirámides y todo este pedo, entonces venían como a reclamar, pues, su mundo, ¿no? Su tierra. ¿Por qué se fueron los pendejos? Pues ni puta idea, güey, el chiste es que se fueron, güey, todo el pedo, y iba a haber alguien, iba a haber otra raza alienígena que iba a pelear también por nosotros, güey. No mames, los pecadores, algo así, no sé, y que se supone que después de que se agarraran a chingadasos, güey, solamente iban a sobrevivir ocho mil personas, güey, en todo el mundo, güey, y se supone que con esa guerra todos los gobiernos del mundo iban a empezar a atacar, güey, si iba a ser, si iban a acabar los secretos militares, porque iban a sacar armas, las cuales nosotros desconocemos, güey, las cuales nunca nos enteramos de ellas, se supone que iban a sacar este, pues ya fuera secretos de los militares, güey, todo, todo bien, cabrón, y posteriormente, bro, también decían son 3D, güey, es para que me veas en 3D, y posteriormente, uy, chulada, güey, chulada, güey, sí, te quedan, con esa vez el mundo en 3D, y que se supone, güey, que con esto iban a sobrevivir ocho mil personas, pero que también los gobiernos iban a agarrar, como, ¿viste Geotormenta? Simón, donde salió Eugenio Derbez, ¿no? Ah, dale, que iban a agarrar armas de este tipo, para poder alterar lo que es el mundo, sí, el clima en el mundo, porque los extraterrestres, los campeones, pues no toleran ciertas condiciones climáticas, güey, y que así nos íbamos a salvar, bueno, nos íbamos, ¿no? Porque yo obviamente me iba a salvar, sí, tú no sé qué pedo, güey, los que nos están viendo no sé qué pedo, obviamente, necesitan entretenimiento del bueno, entonces, güey, tal vez yo sí muera, ¿ah, sí? ¿así, güey? O sea, así va a pasar ayer, hoy estamos grabando esto el día 24, para cuando sale, pues es el día domingo, sobrevivimos, ¿qué opinas, güey? No, va, a ver, ¿loco? O sea, ese pedo de los años, qué rico ese cansancio, me encanta, güey, de fiesta, güey, ocho, güey, eso, eso, todo bien, todo bien, este, no, pero a ver, ¿qué? ¿se siente rico, güey? Sí, o sea, sentir ese cansancio de fiesta, güey, ahorita me dices qué opinas, pero güey, a mí me mama, o sea, sentirme cansado por fiesta, o por gimnasio, güey, me mama, güey, o sea, y más cuando sabes que el otro día no se hubo puente, o que no tienes nada que hacer, güey, o que ya tienes tus deberes, güey, todo, esa es una peda tan rica. O que haces web marketing y no hay pedo. También, güey, que dices, te estires, dices, güey, chingue su madre, güey, a ver, te pones chido ver una movie, y tienes ese efecto. Fíjate que sí, ayer estábamos en altas, güey, y de eso la ves al lado, güey, ya está como de que, güey, no mames. La hora, güey. Es la hora, güey. No mames, ya son las cuatro. Mañana entramos a las ocho, y la manda, y los datos, no, güey, son las tres, son las tres. Tú ignóralo, güey. Y, güey, se quedaron ahí como hasta las cinco de la mañana. Claro, bro. Nada más iban a dormir dos horas, ponle tú, güey, o una hora y media, e irse al trabajo, güey, la neta. Lo hiciste alguna vez. Amigos, la neta, pues así me fui a la escuela, güey, una vez, güey. No, yo me fui muchas veces hacia el trabajo y no está chido, güey, o sea, tener una responsabilidad al otro día de mi trabajo, no está chido. ¿Qué tal? ¿En qué estabas, güey? A mí me tocaba estar en caja, güey. No mames. Fue la suerte que fue cuando me contrataron temporalmente. En bodegas, ¿no? Acostando en los cargos. Pues más o menos, güey, porque... Ay, qué bendición. ¿Por qué, güey? Qué bendición. Hubiera estado chido, pero no lo estuvo, güey, fíjate. Fue igual un jueves, no sé por qué los jueves son el día directo de ahí. Bueno, jueves, y yo entraba al otro día a las doce del día. O sea, no era muy temprano, pero ahí te va, güey. La cosa es que de ahí nos salimos a las siete y media de la mañana. Oh, lo güey. O sea, fue un día cabrón en Sambe, güey. O sea, Sambe lo cierran hasta que ya ven que ya no hay mucha raza, güey, pero ese día fue muchísima raza. ¿Te has quedado hasta que lo cierres? Sí, güey. Y lo cerraron bien, bien temprano, o sea, ya, ya, bien temprano. Pero de ahí, tus niños no conformes, dijeron, after, hay que seguirla. Y nos dijeron hasta el depa de una amiga que vive en Oaxaca y hace cerveza para allá. Ah, se fueron hasta Oaxaca. Saludos para Montes. Ah. Este, no, mames, no, bueno hubiera sido. Nos dijeron a su depa, continuamos la fiesta como hasta las nueve de la mañana. ¿Dónde compraron alcohol o qué pedo? Ya era temprano, güey. Ya eran las siete. Ya eran las siete de la mañana. Ya vendían alcohol en el Oxxo. O sea, ya nos movimos, cuando llegamos a su casa que era por Repsomen, ya eran las ocho de la mañana. Y para desayunar, que para unas chéveses, ¿no? Sí, güey. ¿Por qué hay que desayunar? No, y estuvo chido porque ella sí tenía para desayunar, güey. Me acuerdo que tenía un refri y la tenía lleno de longaniza, de carne roja, de barbacoa, tenía barbacoa. Y calentada. No, pero nosotros dijimos, güey, ¿tienes barbacoa? Sí, perfecto, güey. Bajón. Bajón, güey. Nos dedicamos a comer, güey. Ya cuando veo entre plática y cantos y chisme, güey, veo once. Y yo no tenía mi uniforme, cabrón. Y ibas así a ney, güey. Tenía que ir a ser ney, güey. No digas. Y de RepSan pa' mi casa, güey. Güey, yo no hubiera ido. En corto taxi, güey. Qué niño tan responsable. Fíjate que eso sí nunca tuve, güey, nunca falté al trabajo, ni me gustaba como quedar mal. O sea, nunca me han gustado. Qué bueno, güey. Además de que pues nada más tengo dos trabajos, ¿no? Pero. Sí, sí, sí. Ah, pero güey, jamás he quedado mal, güey. Ah, yo sí falté de vergo en el cine, güey. No, mames, y ya me regresé, llego al trabajo, y así, güey, o sea, sin haber dormido nada. Con un cantenso similar al que, al que traigo ahorita. Pero de que te pones en las piernitas, ¿no? Sí. ¿Con qué dices? Verga, güey, ponte una peli, o. Sí, O güey, ponte el ventilador, o lo vamos a becear. O güey, ese día no había tanta gente, güey, nada más tenía que surtir pantalones, y que me mandaran a bodega. Uy, qué rico. Vas a estar en bodega, yo digo, uy, qué chido, porque a mí la luz me lastimaba, ¿no? De por sí, por la condición de mis ojos, me lastima la luz, ¿no? Sí, sí. Entonces, me meten a bodega, güey, me ponen a acomodar pantalones, yo me acuerdo que me agachaba para agarrar un pantalón y lo acomodaba en el. No, bien mareado, güey. Y bien mareado, güey, en eso de que hacía así. Sí, sí, se siente culo, güey. Mami, que me alzo, y siento el, pum. Verga. Digo, a la verdad, que me quede en el carrito así, güey. De verdad tenía ganas. Uy, quieto. Sí, güey, tenía ganas de meterme a los pantalones, güey, desaparecido. Murió por los pinchos pantalones aplastados. Desaparecido, güey, pero sí, sí me ha pasado, pero no mames. No mames, no, güey, sí, a mí me ha pasado también. Pero, güey, esto que tú dices del fin del mundo, la neta, no sé, ¿Qué opinas, güey? Es que, güey, es como lo del 2012, güey, que la peli salió, la chingada, yo también vi que una amiga la estaba compartiendo, de que el. Del 2012. No, del 2023, pero no sabía que era por alguien, yo pensé que era por un meteorito. No, no, sí, era por este pedo, el quinto elemento. Por eso las imágenes. Con razón, ayer vimos el quinto elemento, güey. Uh, Bruce Willis, güey, pobrecillo, ¿no? Demencia, güey, ahora sí quedó demente, güey, no mames, ni pedo. Yo creo que después de tanto, güey, ya, ya sí era de sospechar que era demente. Y lo vimos, güey, porque vi ese se lo enseñó a mi esposa, mi chiquilla, la pata, güey, le digo, no mames, si era Bruce Willis, no nos va a poder defender, güey, no vale o malo. ¿Para qué vamos a hacer? Sí, güey, ajá, entonces qué pedo, o sea, esas putas teorías, qué pedo. Mira, es que depende cómo están explicadas, por ejemplo, esa teoría la empezaste, puta, güey, como toda una teoría que es fácil de creer, un viajero del tiempo de TikTok, dices, no mames, como que el vato, güey, ay, no mames, ¿qué hace ocupando TikTok, güey, en el 2017? Pues todavía existe, güey, pues todavía existe, güey. ¿Crees que aún exista, güey? ¿Tú crees en los viajes en el tiempo? Ah, no, Yo sí. Güey, pues no es que no está comprobado que se puede hacer, güey, no hay que crear una máquina del tiempo. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pues, ¿cómo puedes viajar en el tiempo si no hay algo que te permita viajar en el tiempo, güey? O sea, ¿cómo podrías viajar en el tiempo para empezar, güey? O sea, pues, por ejemplo, güey, en la película de los vengadores, viajan a través del mundo cuántico, güey, o sea, ¿cómo te metes en el mundo cuántico, güey? Pues no sé, pero de que sé que hay cosas así, si existen, es como cuando te hipnotizan y tienes regresiones, güey, en tus vidas pasadas, ¿no? Está crazy. No sé, pues son teorías, güey, o sea, yo no sé, yo, no sé, no es que sea súper creyente de esos pedos, pero yo sí creo como mucho en esas cosillas, güey, de que verga, viajan en el tiempo, güey, y si sí, y si no, o sea, aunque yo sé que no se comprueba, es como, pues a ver, güey, es como la fe, o sea, es como, la, estas mamadas de la ley de atracción, güey, es porque, o sea, dices, güey, no sé explicarlo, pero existe, güey, o sea, yo no sé explicar el pedo del tiempo, porque, pues, no soy científico ni nada, pero yo siento que, pues, güey, o sea, en algún momento, ellos sí existen, güey, o sea, sí podría ser posible algo así, güey, ¿sabes? Los viajes en el tiempo, qué loco, güey, fíjate que... ¿Has visto las fotos, perdón que te interrumpa, ¿has visto las fotos estas donde, por ejemplo, toman una foto y hay un cabrón que tiene como un celular? Sí. O sube en una foto y hay un vato que tiene una vestimenta no acorde como a la década, o una foto y están comiendo algo que todavía no existía o algo así, o sea, no sé, güey, como que a mí me gusta mucho checar eso, o sea, no lo creo al 100%, yo la neta creo que lo creo a un 30%, un 35%, y ya, está chido como para mamasear, como para hablar de esto en la peda, o hablarlo, por ejemplo, ahorita en el podcast, güey, que la neta fue muy reciente, dije, ah, lo voy a preguntar, a ver, ¿cuál es tu opinión? Ya generé un poco, güey, sí he visto, güey, fíjate que ahorita que lo hice, sí he visto esas fotos donde se ve que un personaje tiene como algo. ¿Y a poco ninguna foto que has visto te ha sacado de pedo? Como de, ah, no, pues es que sí, güey, pero es que ya también hoy en día ya no puedes creer en nada, güey. Maldita inteligencia artificial, güey. No, es que machín, güey, o sea, ponle tú antes de la inteligencia artificial, güey, ya no puedes, güey, o no sé si yo de plano ya no creo en nada, ¿no? Es que tú ya no tienes capacidad. O sea, ya, no, cual, me ha asomado muchas cosas, güey, pero, pero no mames, o sea, ya no puedo creer tanto en una foto que veo, en una imagen, ya no me dejo llevar por el primer, así como, ah, no mames, viajes en el tiempo ya, ¿no? O sea, como que no, ya soy mucho. sí, pero ¿tú crees que alguna vez sí vaya a pasar el fin del mundo? Yo le preguntaba a mi papá cuando era muy morro, porque desde muy morro escucho eso, y él también dice que desde muy niño escuchaba eso, y dice, sí, sí se va a acabar el mundo, yo entendí que sí se va a acabar el mundo, y yo, ¿cuándo? Si quieres saber cuándo, le digo, sí, ¿cuándo? Ahí te va, dice, el mundo se acaba, pues para el que se muere, dice, para el que se va muriendo. Ahí te va, hijo. Ahí te va, hijo, la respuesta del mundo, el universo, sí, siendo mi sensei, mi mentor de vida. Sí, güey, el mundo se acaba para eso, pero, ¿tú decís? Yo creo que no se va a acabar como tal una puta explosión, a menos que sí venga un pinche meteorito, y si nos den la madre. Como viste que, bueno, no sé, igual si lo puedes googlear, güey, o por aquí va a aparecer, pero dicen o tienen la teoría de que ahorita están investigando un meteorito que en tal año, dos mil y cacho, va a pasar cerca de la Tierra y que sí, sí cabe la posibilidad de que se impacte contra la Tierra, y que están viendo y haciendo cálculos para ver, este, qué pueden hacer o cómo podrían, cómo evitarlo, ¿no? Mira, dicen que en el dos mil sesenta y ocho, güey. Ándale. Va a venir uno y se va, se va a estrellar contra la Tierra, güey, nos va a dar la madre. Ajá, dos mil sesenta y ocho, güey, de hecho desviaron uno, ¿no, güey? No me acuerdo, no estuve muy seguro, Ah, sí, creo que sí, Un meteorito, güey, recientemente. Güey, qué perro, ¿no? Qué capacidad de poder defenderte de cosas que vienen fuera de la Tierra ya, ¿no? No mamesía, güey. A la verga, Qué chingón, güey. Un char maguedo. Güey, es que cuando tuve los vuestros documentales del espacio, no mames, la otra vez estaba con un compa, este, con Mauricio. En el Alucín, güey, estábamos este, ¿eh? Antes, ¿eh? Yo estaba viendo un documental del espacio, güey, que está en YouTube, los planetas y la jodida cosa. Entonces, Así con tu puta visor, güey, de realidad virtual, no, la verdad. Ah, la estrella chingón, güey. eso está chido. No mames, pero empezamos a verlo, güey, y mi compa decía, bueno, vamos a ver ahora los planetas, y empezaba con nuestro sistema solar, y después decía, bueno, pero aquí no acaba la cosa, nos vamos todavía más allá, para seguir viendo qué hay en el espacio. Como en el Google Maps, ¿no? Y ahora lo que vemos son, y se ven varias, como, constelaciones, No mames, varias galaxias, y dice, todas estas son galaxias. Ala, y tú formas parte de esta galaxia, y vemos, y vemos todo lo demás, y el ato, no mames, el ato bien asombrado, no mames, ¿a poco todo eso existe, güey? Y así de, pues sí, pues claro, ¿qué pensabas? ¿Aquí cuál te pego? ¿Tú qué hacías con tu puta libro de geografía, güey, de ciencias naturales, güey, qué hacías con eso, güey? Bueno, viene asombrado, no mames, no mames, güey, ¿a poco todo eso existe? O sí, y el documento decía, ahora vamos a ver, ¿qué hay más atrás? Ya, me está la pera. Sí, no mames, y dice, ¿cómo lo logran, güey? ¿Cómo logran llegar hasta allá? Digo, no, pues no llegan, güey. Es que sea ficción este pedo. ¿Cuál no hay una puta cámara? No, si es una puta cámara. No, güey. No mames. ¿Cómo va a llegar a una cámara para ese pedo? No mames, sí, güey. No mames, ¿qué otra galaxia conocemos, güey? Güey, sí, güey, o sea. ¿Qué otra galaxia conocemos actualmente? No sé, la galaxia, la galaxia se da en tus ojos. No, no sé. Hay fotos, por ejemplo, de los tres pilares del universo que esa madre está hasta la chingada. ¿Cómo tenemos fotos de eso? Ni en mi perra vida había escuchado la foto de los tres pilares de la galaxia. Ve, ve esa mamada. Sí la has visto, güey. Yo solamente he visto saltos cuánticos, Marvel no vale, güey. Saltos en los hoyos negros, güey. No mames, güey. Sí, güey. Saltos en los hoyos negros, no. Cuidado, güey, Mira estos, güey. Eso es de Marvel, güey. No mames, ¿cómo va a ser de Marvel? No mames, si sale ahí, güey. Eso sí existe, güey. Eso hasta lo puedes buscar en Wikipedia, Sale en Thor Ragnarok. ¿Cómo? Sí, güey, nada mames, yo lo digo. Y también ahí, güey, es donde pelea el Doctor Strange en la última, güey, en la de saltos en los multiversos. No mames, no puedes decir eso. Se me hizo súper sorprendente esto, güey, o sea, esto ya está hasta la chingada de nosotros. Y yo digo, ¿cómo, cómo posible le tomaron fotos? No, güey, eso no, no, nos están engañando. Hasta hay una navecita en el espacio, güey, que tiene un mensaje grabado en diferentes idiomas saludando, güey. Sí, en el documental lo dice, güey. ¿Cómo crees? Simón, güey. ¿Del planeta Tierra de la nave? ¿O de otro lado? Sí, güey. Ah, ok, ok. Sí, pues es un puto experimento. Ok, ok. Es como lo que mandan a Marte, güey, lo que mandan a otros planetas. O sea, ¿cómo conocemos cómo es, por ejemplo, Júpiter por dentro, que es todo gas, güey? Sí, sí. O sea, esos planetas no son habitables, ¿cómo sabemos que no son habitables? Pues porque hubo una pinche máquina, hubo una cámara. Pero no mames, una cámara, güey, o sea. Pero obviamente no va a ser una Canon, una Sony, güey, pues es la NASA, güey, o sea, no, pero aún así, si te pones a pensar, güey, a la verga, si te pones a pensar, güey, está como muy increíble, o muy, a ver, pues como muy cabrón, que manden un objeto, una cámara, y que salga de la vía láctea, y que salga de la galaxia, güey, y nos pueda mandar fotos de otras galaxias, güey, y de otros universos, güey, es como, no mames, pues como se conecta, güey, pinche wifi, o sea, de Elon Musk, güey, o sea, no sé, se me hace, eso ya se me hace como más de. Entonces los putos robots que van a Marte. Ah, bueno, pero Marte, Marte está en corto, va si vienes, güey. ¿Cómo crees? Va si vienes. Pues sí, güey, obvio, no ha sido, no mames, güey, no mames, Uber, un Uber, corto, ¿Eh? Un Uber. No, güey, no existe el Uber espacial, güey, pero ya hay viajes en el espacio. Sí, güey, pero bueno, al final de todas estas putas teorías es lo que te digo, güey, o sea, por ejemplo, yo no creo lo de las cámaras, güey, tú no crees lo del salto en el tiempo, güey. Güey, no sé, güey. Sí, sí debe de existir, o sea, tal vez no como... ¿Qué cámara puedo comprar para mandar al espacio, güey, que salga de la galaxia? Güey, si Jimmy Neutron lo hizo en un tostador, güey. Ah, no, pero no sale de la galaxia el tostador, güey. Ah, no, verdad, O sea, esta vez se quedó en el universo y la nave, güey, lo absorbieron, qué mamás estamos hablando, güey. ¿Cómo grabar lo del espacio, güey? Es que, güey, son buenas preguntas, güey. No, pues sí. ¿Cómo graban lo del espacio, güey? Mira, la Tierra graba desde el espacio con una GoPro, mijo. ¿Te das cuenta, güey? GoPro, güey. Pero sí, güey, pues bueno, güey, mientras sean paradas o manzanas, bro, yo siento que no me voy a morir. Ah, perro. Ah, perro. El inmortal Pedro Infante. El inmortal. Sí. No, por, güey, es que no siento que haya fin del mundo, siento que sí nos podemos joder más rápido el planeta y que se haga mucho más difícil mantenernos vivos. Sí, güey. O sea, ya los calorones que hemos estado llegando, los tornados que ha estado habiendo más. Claro, güey. Los polos. Los polos, sí. Exacto. Vamos a morirnos todos. Y morir. Sí, güey, vale verga todo, güey. Vamos a, vamos a fallecer. Pero sí, pero bueno, pues mientras llega ese tiempo, güey, ahorita otro temita que yo creo que sería como para terminar el podcast, güey, que traigo por ahí que me dio, me hizo, jejeje, ja, ja, mucho ruido, güey. ¿De qué, güey? Fue el tema de. Ahora de qué quieres hablar, güey. No, güey, pues nada más pedirte tu opinión. De los tranzos en las olimpiadas, quién sabe, carnal. No, quién sabe. Ah, ese pedo es un tema muy sensible. Es que también, güey, cómo quieren, o sea, si es un vato que ya es mujer. Ya. ¿Lo dejarías competir en una carrera? ¿Es que son mujeres, tal vez? No. Está cabrón, no. Pues genéticamente no es mujer, güey. Genéticamente no lo es. Al que le duela, y perdónenme todo el pedo, yo así pienso. ahorita se está hablando de ese pedo, pero supongo que no era el tema. Así pienso, así crecí, güey, y así pasa, y pues. Yo soy así. Genéticamente hablando, güey, no es mujer, Así no sí, así. O sea, hay testosterona y demás que en un cuerpo de mujer. Como la de Harry Potter, ¿no? Que a ver, mamón, te voy a decir algo, mujeres que están yendo, güey. De hecho, es lo que yo le decía a Edgar. Puta madre, güey, hay una morrita que hoy me impresionó, güey, no sé cómo se llama, pero es una morra que, o sea, tú a lo mejor ves que no pueden estar muy marcadas o marcados, güey, que no sé cómo se lleve, qué con qué, güey, no sé. Una dieta. Pero tienen una resistencia, una fuerza en las piernas increíbles, güey. Yo, por ejemplo, haciendo prensa, que estoy empezando, primero la hice con la pura barra, que pesa 20 kilos, creo. Pura barra, güey. Y ya, y barrita, güey. Y si me dolieron las piernas, pasó, pasó una semana, y ya le puse dos disquitos, ya le puse un disco de 20, y un disco de 20, güey, y ya se casó 40, y ya no más lo de la barrita. Sí, pero aún así yo veo que ese es como el número neutro, güey, como que, pues sí, ya tienes peso en las piernas, güey, ¿no? Pero pues de por sí las piernas sí son fuertes, o sea, sí te aguantas ese pedo, sí te cansa, pero nada, reventarte. Vi una morra que hoy le metió un disco de 30, otro de 30, y le metió 3 de 20, güey. 3 discos de 20, güey. O sea, la morra tenía 90 kilos. Sí, güey, y la morra estaba cargando, güey, ese pedo, hizo 4 series, güey, de 10. Yo le digo, yo te mamón, no podría hacerlo, güey, yo no podría hacerlo, güey, ahorita, en este nivel en el que estoy, pero sí es de admirar que la neta, pues güey, pueden soportar ese peso, güey. O sea, sí, hay cosas que, verga, güey, o sea, no mames. Es tiempo, yo obviamente más tiempo que tú, entrenando, el mundo está más fuerte, pues está, o sea, sí, güey, la neta, después de lo que yo le decía la otra vez a Edgar, le decía, bro, güey, los gimnasios están más llenos de morras. ¿Y sí? Que de vatos. O sea, hoy en día están más llenos de morras que de vatos. ¿Por qué? Muchos, muchos rondimientos, yo creo, mucho glow up. Yo creo, Que hay que querer hacer glow up. Pero sí le están dando perro. Sí. Sí, la neta sí, Está más lleno de morras. Ahorita que tengo que llevar una semana, ya llevo dos semanas, hoy cumplo dos semanas, hoy cumplo dos semanas. Chido, güey. Y este, y no, güey, o sea, la neta, o bien cansado, bien reventado, y te das cuenta, la neta te das cuenta, güey, que hacer ejercicio no nada más es, ah, me siento bien, güey, ah, lo voy a hacer porque me siento bien, güey. O sea, sí entiendes que la persona que, a ver, que la persona que de verdad lo hace, que está mamado, mamada, güey, que tiene un pedo alimenticio y lo sigue, y, y, o sea, cero fiesta y cositas así, güey, tiene una disciplina muy cabrona y además el varote que tiene invertido, güey. En su cuerpo. O sea, por ejemplo, te estoy bien honesto, güey, por ejemplo, yo estos días después de mi cumple, güey, no he querido cotorrear, inclusive muy en el subconsciente el día de mi cumple, no quise cotorrear, güey, porque, porque ya me duele, o sea, antes no me dolía, güey, pero ahorita sí como que me duele, no por el dinero, o tal vez sí, quizá un poco sí, pero, pues, es que sí me duele, güey, como el tener invertido, güey, las pinches pechugas, me estoy mamando casi, qué, güey, una pechuga por día, vaso de coca, y me lo terminé tirando, güey, para servirme agua mineral, güey, para así, güey, o sea, y dices, no, güey, este pedo no está fácil, güey, no está chido, entonces, o sea, sí está chido, pero no está fácil, entonces a lo que voy a decir, es como que, güey, la neta, los que hacen este pedo, y se dedican, chido, guau, güey, poca madre, güey, pero no era el tema, el tema era el que se juntaron los gobiernos, ¿sí?, de los partidos políticos en México, para poder hacer pública, van a hacer pública, ¿a partir de cuándo? No sé, pero van a hacer público, todas las personas, hombres o mujeres, güey, que no estén pasando pensión, y eso no es todo, todos los hombres o mujeres, que no estén pasando pensión, güey, que han tenido una bendición, y no se quieran hacer cargo de ellas, o como que la virgen les habla, no van a poder hacer trámite de pasaporte, no van a poder pedir tarjetas de crédito, no van a poder salir del país, güey, no van a poder postularse para gobierno, no van a poder votar, inclusive para algunos trabajos, van a pedir ese requisito, que no estés en esa lista, y si tú pretendes casarte con otra persona, hombre o mujer, le van a hacer llegar a esa persona, el comunicado de que tú eres una persona, que está en la lista de deudores, ¿cómo ves? ¿qué opinas al respecto, güey? O sea, lo van a hacer público, porque tengo entendido, como el buro de crédito, porque tengo entendido que la neta, si existía la opción, de que alguien que se dedicaba nada más a tener hijos, y no se hacía cargo, pues si tenía ahí su sanción, este, legal, güey, o sea, si lo jodían por no pasar pensión, y también por andar haciendo hijos a todos, en todo lugar, a todo pulmón, sí, sí, a huevo, güey, pero no mames, o sea, con esto quiere decir que toda la gente, que no lo está haciendo, y que nada más tenga como, el acuerdo hablado con la persona, ajá, se va a joder, sí, 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 o sea, a huevo tienes que pasar pensión, claro, sí, si tienes hijos, uno, o sea, claro, sí, no le voy a pasar pensión, sí, porque, pues es que haces cuenta que antes, o sea, sí hacían como el trato de, ah, ok, va a estar la pensión, te paso cierto lana, cierta lana, no, sea hablado, o sea, ante la ley, y esas mismas que están ante la ley, pues luego, yo conozco, personas que no lo pasan, aunque estén por la ley, güey, no pasan la lana, y, pues güey, la virgen les habla, todo el pedo, andan de, gastalones y todo el pedo, y, y no pasan lo que es la lana para el morro, la morra. No, pues sí deben de hacerlo, güey, la neta. Yo siento que está bien, güey, o sea, la neta yo sí siento que está bien, güey, o sea, ¿sabes? Es como, ok, güey, si vas a estar con otra pareja, ok, está chido, pero, hey, güey, tienes aquí una responsabilidad, güey, que no se te olvide. Porque también está mal, ¿no? O sea, también porque te están privando de. ¿De qué? De muchas cosas, o sea, por ejemplo, no poder salir del país. Pero, pues, ¿para qué, güey, vas a salir del país, güey? Si no puedes aquí con una responsabilidad, yo así lo veo, es un punto de vista, quizá porque soy papá. Yo cuando lo vi, mi primera reacción, güey, sí fue como de, a huevo, güey, a huevo, güey, pero porque en mi círculo social, pues, sí conozco mucha banda que prefiere gastarse la de chupe, prefiere gastarse la cae, y yo le digo, oye, güey, ¿y sabes su estilo de vida? Y es como, oye, güey, tus morros, qué pedo, güey, no sé si a ti tengas ese tipo de personas que dices, güey, no mames, ese pomito que acabas de comprar, güey, te compraba despensa para 15 días, mamón, no te compraba una semana de despensa, güey, no lo sé, güey. Sí, güey, pues, es ser más consciente, o sea, yo creo que cuando ya tienes una bendición, sí, no mames, ya debes como de cuidar en qué gastas, ¿no? Porque ese dinero te puede servir para otras cosas. Claro. Aunque pues también, en esa parte no puedes sacar tarjetas de crédito, el privarte de servir al país, el privarte, ¿de qué otra cosa te van a privar? De sacar el pasaporte, de casarte con otra persona. O sea, ve, güey, no mames, güey, o sea, ¿por qué no te vas a poder casar con otra persona, güey? Pues yo creo que sí tiene sentido, güey, o sea, porque por ejemplo, imagínate, güey, tú, imagínate en el escenario, porque también va para mujeres, que tú tienes una novia, güey, sí, y no sé, güey, viven en Unión Libre y tienen un morro, y de la nada, güey, los dos están siendo responsables, güey, pero ella decide irse con otra persona que le habló bonito, lo que tú quieras, y se van a casar, güey, pero al final ella está descuidando sus obligaciones primarias, güey, no hablo de que ande contigo o no ande contigo. ¿Y se va a llevar el bebé? No, 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 te lo dejan a ti. Sí, te lo deja a ti, güey, entonces tú te vuelves, qué raro eso, en un, tú te vuelves, pero sí los hay. Yo acabo de entrevistar a un cabrón que vino, güey, un saludo para Boca Mayers, que el vato te lo platica, va a estar muy bueno ese podcast. Es raro, pero... Y ese vato te platica, qué pedo con su chava, y él terminó siendo, ajá, padre soltero, padre soltero. Y, pues, qué pedo ahí, o sea, aplica lo mismo, ¿no? La ley es igual para los dos. Entonces, güey, o sea, yo siento que sí está como padre, porque es como de, güey, ¿para qué te vas a querer casar con alguien más? Si no puedes terminar con tu responsabilidad de este lado, al menos con tu hijo. Es que madre, o sea, puede estar complicado, güey, porque aquí se puede como, hay un debate, este, imagínate que tienes un, un hijo con alguien que no te agrada, o que fue como a huevo, ¿sabes? O sea, no había la opción de, de abortarlo, o. Sí. cancelar el embarazo. Sí. Este, entonces, pues lo tienen, pero, güey, lo tienen de mala gana, lo tienen por pinche obligación, güey, no se quieren, no hay cariño, güey, tienen una bendición que ya no tienen nada de culpa, pero pues al final, este, bueno, se lo llevan, se llevan el bebé. Que han algo hablado, de que, güey, mira, te voy a pasar cierta lana, no voy a pasar de madres, y pues listo, ¿no? Ahí está. Este, y ahora, güey, que esa persona, güey, no pueda casarse, se me hace una mamada, güey. No, güey. Sí debería poder casarse, güey, tiene el derecho de poder casarse, si no es feliz con la otra persona, güey. Güey, claro, o sea, es que el tema no es, claro, si yo lo entiendo, tienes razón, del tema. Ya no se van a poder casar. Pues, o sea, es que sí se puede. Entonces, eso es decir. Van a poder, siempre y cuando, cumplan con el compromiso, que traen arrastrando, güey, ¿sabes? O sea, el del hijo, güey, es como, güey, no puedes tirarte a tener hijos, güey, y saber que, ay, ya no quiero, güey, vamos a la verga, como un perrito, ¿no? Darle una adopción, o regalarlo, o sea, entiendo el punto, y tienes razón. chingón. Claro, güey, pero, ajá, es eso, si no estás cumpliendo, ¿por qué estarías tomando una pinche lista de deudores, güey? Pues, porque debes, güey, si no debes, y todo está en orden, y todo chido, güey, cásate con otras tres, güey, ay, el otro con otras dos, güey, haz tu potarem de mujeres o de vatos, güey, pero, pues, sí, ahora sí que sí, atiendan las bendiciones, y, y ese es el punto, o sea, sí, hazlo, coge si quieres, y cásate con alguien más, una morrita que está creciendo, y se gusten o no se gusten, güey, haya habido amor o no haya habido amor, güey, haya sido por lo que te hayas sido, güey, que bueno, aquí está bien, había que preguntar una violación, bueno, por eso es diferente, pero, o sea, a lo que decías esto de que, pues, si no se entienden y no hay amor, güey, pues, yo considero que aunque no haya amor, pues, debería de haber un acuerdo de, ey, güey, pues, no mames, ahora, fíjate, ahora imagínate las morras que tienen hijos de diferentes padres. Ahora, imagínate la morra, güey, que te dice, yo no quiero ni tu dinero. Yo no quiero nada de tu dinero. Charvis, cállate. No quiero nada de ti. No te va a meter pensión, güey. Ahí ya te puedes casar, o sea, solamente aplicas si te meten en la pensión, o sea, si legalmente saben. Sí, claro, sí. Ah, ok. Ok. Sí. Pero bueno, güey. La neta, la neta, deberían poder casarse, eh, no quiero fomentar la promiscuidad, ¿verdad? Sí. Pero tampoco se vale que, que la ley haga que a huevo te quedes como, como sin ciertos derechos o que tienes, güey. Por eso. Pero pues también entiendo que es por pasarse de verga, por no estar manteniendo a sus crías, güey, porque si no se les ponen un stop, pues también no mames, o sea, va a pasar. Es que cuántos morros, güey, no te, o sea, por este pedo, cuántos morros no terminan en malos pasos, o morras. Sí. Haciendo cosas que, pues no, güey, o con compañías que al final no, o las mamás, o sea, imagínate una mamá, lo mismo para la mamá que para el papá, o sea, imagínate una mamá, güey, que el cabrón se va, no se hace responsable, y le deja a la criatura, güey, y luego aparte de atender a la criatura que demanda un chingo de tiempo, o sea, aparte de salir a trabajar, güey, y chingarle, o sea, ok, ahora el papá lo mismo, o sea, se va a la cabrona y le deja a la cría, güey, y verla, atenderla, levantarla, la escuela, güey, se enferma, tareas, trabajos, güey, y aparte de salir y chingarle y regresar, y el mismo pedo, o sea, si es como, ey, no mames, o sea, qué pedo, güey, digo, yo lo entiendo porque quizás estoy en el papel, a mí no me gustaría, por ejemplo, que mi morra, güey, me dejara a mí el trabajo, pues, 100%, ¿no? O sea, yo sé hasta dónde, güey, decimos, está dividido el pedo, y ey, güey, ya es este tu horario, güey, ya llegaste, qué pedo, güey, ¿no? O sea, y tú también te vas y adelante, pero, pues, a lo que voy con esa ley, yo sí siento que está como chida porque, bueno, más que nada por la banda esta que yo sí conozco, o sea, yo sí conozco mucha raza que sí, es bien pasadita de ver, a todos conocemos gente que es pasada de lanza. Pero bueno, ¿qué más, brother? ¿qué más? Todo chido, ¿no? Yo creo que con eso podemos terminar el podcast. Todo bien. ¿Tú cómo ves? Sí. Sí, ¿no? A huevo para que llegue Edgarín y segundo aire y listo. Pues, chicos, píquenle a todo aquí, dejen su like, dejen su comentario, vayan a apoyar los clips, que estamos trabajando muy fuerte en los clips. Simón. Recomienden y, pues, aquí están los comentarios, nos gustaría saber qué es lo que piensan al respecto, están abiertos para todo el mundo, cuídense mucho, disfruten su domingo y nos estamos viendo el miércoles con otro episodio muy cabrón. Chao. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.